Hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos quiero darle un resultado muy importante a los colombianos en términos de protección a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. En una acción contundente, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación aprendió al menor de edad responsable del asesinato del periodista independiente Marco Efraín Montalvo Escobar, en hechos ocurridos el 19 de septiembre en el municipio de Tuluada Valle del Cauca, cuando esta persona recibió un ataque con arma de fuego. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación, con esa acción rápida, logró al mismo tiempo que este menor de edad aceptara los delitos imputados por homicidio y fabricación tráfico porte y tenencia de arma de fuego. También se logró identificar a Alia Chepe como posible coautor, persona esta que se encuentra privada de la libertad por otros delitos y que será imputado próximamente por este homicidio. La Fiscalía avanza en el esclarecimiento de los crímenes que afectan la libertad de prensa en Colombia y trabaja en el esclarecimiento de todos los temas que tengan relación con violación de los derechos humanos en todo el territorio nacional. La Fiscalía habla con resultados.